Muchas gracias por estar aquí. Es la primera ponencia de la mañana. Me imagino que ha implicado que ustedes organicen en la mañana rápidamente para poder estar aquí en la primera ponencia. Y agradezco el esfuerzo que han, digamos, que ha demandado por parte de ustedes y la disposición que tienen el día de hoy por aprender. Vamos a estar hasta las 10 y 45, trabajando sobre este tema al que he denominado el día de hoy autoliderazgo. Con la perspectiva de, digamos, de observar cuáles serían esas competencias personales que nos ubican en un espacio de autoliderazgo. La herramienta que vamos a utilizar como, digamos, facilitación de este proceso de autoconocimiento es el coaching. ¿Han escuchado ustedes la palabra coaching? ¿Han escuchado estos procesos de coaching que están, digamos, se escuchan cada vez más en el mercado y en el ámbito profesional? ¿Han tenido contacto con coaching? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, esa va a ser la herramienta que va a permitir el aprendizaje esta mañana. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, me gustaría saber, me gustaría escuchar cuáles son sus expectativas de esta hora 45 que tenemos para trabajar juntos. Cuando ustedes toman contacto con la palabra autoliderazgo, ¿qué expectativas se levantan en ustedes? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría practicar? ¿Sí? Entonces, para esto, les voy a pedir que por favor en parejas conversen acerca de autoliderazgo y sus expectativas con respecto a lo que desean llevarse de esta hora 45. ¿Sí? Entonces, ahí, con las personas que tenemos al lado. Aquí, mira. Aquí hay un... Quizás aquí, buenos días, para que pueda trabajar con el señor. ¿Sí? Bien. Hasta donde ya hemos llegado en la conversación con respecto a autoliderazgo. Y quizás sea un buen momento para compartir con la persona que tienes al lado tu tarjeta de presentación. Y le cuentes algo acerca de lo que realizas como parte de tu proyecto de negocios. Gracias. 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 Bien. Hasta donde ya hemos llegado en la conversación. Nos agradecemos mutuamente por habernos escuchado con la persona que tenemos al lado. Y en esta parte me gustaría que vayamos recuperando, digamos, esas sensaciones internas. ¿Sí? Quizás ha habido un cambio internamente desde que llegaste a esta sala, te sentaste y todavía no había pasado nada. Digamos, estabas esperando la ponencia. Hasta este momento en donde estás y has, digamos, has conversado con una persona que tienes al lado. ¿Sí? ¿Qué sensación interna ha comenzado a variar en ti? ¿Existe algo diferente en ti? A ver, si me ayudas, por favor. Ah, ya, creo. La señora. ¿Alguien que quiere intervenir? Hola, buen día. Buen día. Sí, uno, de una vez, uno comienza, al conocer a otra persona, uno se interesa mucho más por lo que esa otra persona está haciendo. Ya. Y quiere saber más, aprender más y que sepa más de lo que uno también hace. ¿De lo que uno? Uno hace, uno está realizando, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, uno expresa hacia ello, hacia esa otra persona, expresa el sentir, el deseo de que la otra persona aprenda lo que uno hace. Ok. Voy a ir tomando nota de, digamos, de algunas palabras que son fundamentales cuando entramos a conversar acerca de autoliderazgo. ¿Sí? Ay, disculpe, yo soy venezolana, a lo mejor hay palabras que no son iguales. Bienvenida. Ok, entonces, ¿tu nombre? Esbel. Esbel nos ha comentado acerca, digamos, en lo que ella me ha ido contando, nos ha ido contando, han ido saliendo algunas palabras que son fundamentales. ¿Sí? Interés, que tiene que ver con motivación, ha salido también mostrar lo que soy y lo que hago, ¿sí? Y sentir. ¿Sí? Gracias, Esbel. ¿Quién más que desearía compartir? ¿Qué ha sido, digamos, cuál es ese cambio interno que comenzó a percibir luego de conversar con una persona que tienes al lado? Tu nombre, por favor, y nos cuentas. Ramón. Ramón. Cuando uno interactúa con otra persona, uno busca de repente conocer, conocer a las personas, por la, no sé, característica de uno que de repente conocer, hacer amistades, mostrar también lo que uno sabe o hace y conocer lo que la persona sabe, hace y necesita para ver en qué puede ayudar uno. Ok. Voy a tomar nota, Ramón, de aquello que estoy escuchando que es importante en términos de autoliderazgo. ¿Sí? Conocer. Mostrar. ¿Sí? Descubrir. Gracias, Ramón. ¿Quién más desea compartir? Ahí por atrás. Ahí está. Buenos días, yo soy Miguel. ¿Miguel? Miguel. Buenos días, Miguel. Yo he venido aquí con un interés importante, pero yo no le digo interés, yo le digo objetivo. Mi objetivo, lógicamente, es poder escuchar a los ponentes de los temas que propone PROM Perú, pero para mí fundamental también es la relación que tengo con mi vecino, ¿no? Con mi vecino del costado, mi vecino adelante o del otro costado o el detrás. He tenido la suerte de tener un buen vecino. Las coincidencias se dan así, así que cuando yo voy a una reunión, a una conferencia, yo siempre busco no solamente el objetivo del ponente o de la propuesta de la conferencia, sino la relación. Las relaciones que uno va a obtener y que eso es fundamental en el mundo comercial, en el mundo del desarrollo empresarial. Si no tenemos ese objetivo, no tenemos ese apetito, difícilmente vendrá lo segundo, ¿no? Entonces, uno ya tiene que venir preparado en conocer lo que hace, lo que tiene y lo que propone. Eso definitivo, porque si uno va a venir a aprender eso, entonces tendría que ir al colegio, ¿no? Aquí entiendo que ya todos estamos con el apetito de poder desarrollar un producto, desarrollar un mercado, desarrollar un destino y conocemos lo que queremos hacer. Así que para mí es tener claro el objetivo y lógicamente elemental y fundamental es saber lo que uno tiene para ofrecer y la suerte de tener buenos vecinos. Ok, entonces Miguel, voy a tomar nota de dos ideas que considero importantes en términos de autoliderazgo. Autoliderazgo tiene mucha relación con claridad en el objetivo. Y adicionalmente en el construir relaciones armoniosas. Relaciones armónicas, relaciones productivas, relaciones efectivas. Gracias, Miguel. Por ahí atrás también. A ver, tu nombre y nos cuentas. Buenos días. Mi nombre es Armando. Armando. Bueno, yo creo que ya bastante está dicho ahí, pero yo lo que quería decir y que creo que de alguna forma está manifestado ahí es la importancia de interrelacionarnos, ¿no? Esa curiosidad que tenemos todos por conocer lo que la otra persona sabe y así ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Solo eso quería decir. Ok. Esa curiosidad por conocer, digamos, lo que la otra persona sabe para poder aprender. La mirada del autoliderazgo nos ubica en reconocernos eternos aprendices. ¿Sí? Y una muestra de que todos los que estamos aquí reunidos en esta sala nos estamos reconociendo como aprendices es la decisión de estar acá. ¿Sí? El hecho de que yo esté al frente facilitando un espacio no me hace, digamos, sabelo todo. Yo aprendo con ustedes, aprendo de ustedes. Ustedes aprenden, digamos, incorporan una perspectiva. Aprenden del lado. Aprenden del sistema en el que estamos. Entonces, cuando comenzamos a conversar acerca de autoliderazgo, autoliderazgo, auto es la mirada sobre mí para lograr aquello que deseo, claridad en el objetivo. ¿Sí? Reconociendo que tengo espacios de aprendizaje aún por cubrir. Y además que habitan en mí potencialidades como que también obstáculos sobre los cuales todavía no he trabajado. Entonces, el autoliderazgo es una de las, digamos, de las competencias personales que en la medida que la desarrollemos nos fortalecen en cualquier ámbito de la vida. Lo que tenemos en común, digamos, las personas que estamos en esta sala, es un poco lo que Miguel compartía. Sabemos qué hacemos. Y estamos en qué ámbito. En el ámbito de la exportación. ¿Cierto? Y si no, tenemos algún proyecto que deseo, digamos, tener una mirada sobre exportación o sobre qué podría ser. ¿Cuál sería, digamos, eso que nos reúne, que coincidimos y que tenemos todos aquí en común el día de hoy? Interés. Motivación. Crecimiento. Desarrollo. Entonces, fíjense. Interés, motivación, crecimiento, desarrollo. En el ámbito de competencias son las soft skills. Son competencias blandas. ¿Podemos coger el interés? ¿Le podemos dar forma al interés? ¿Le podemos dar forma? ¿Podemos tomar en la mano la motivación? No. Eso. Interés, motivación, desarrollo. Querer desarrollarte es algo que habita dentro de nosotros. Y está en el ámbito, como ustedes decían, aquí, del sentir. Es la emoción. Es un estado emocional que alimenta la claridad en el objetivo, que alimenta tu reconocimiento que aún tienes espacios de aprendizaje. Pero parte de adentro. Por ello, el nombre de este espacio es Autoliderazgo, fuente de poder personal. Hasta allí. Vamos teniendo claridad en el marco. Y si van surgiendo algunas dudas o algunos cuestionamientos, los compartimos para conversarlos. Entonces, ¿alguien quisiera agregar algo, alguna de estas ideas que considere que es importante que esté aquí? Sí, por favor. A ver, un ratito. Tu nombre y nos cuentas. Buenos días, mi nombre es Carlos Cortés. ¿Raúl? Carlos. Carlos, ok. Los riesgos, asumir riesgos. Asumir riesgos. Gracias. Gracias, Carlos. Sí. Algo muy importante con los riesgos es, ¿cómo me comporto y cómo genero resiliencia ante una adversidad en esos riesgos? Voy a ponerlo por acá. Resiliencia. Quizás todas estas características, este conjunto de palabras, de ideas, ustedes los viven en el día a día. Los emprendedores tenemos muy a la mano estas características. Cuando las ponemos en palabras, cuando las ponemos a reflexionar sobre eso, ganamos, digamos, espacio de aprendizaje y ganamos autoconfianza. Entonces, conversar acerca de esto nos permite ser más conscientes de nuestras potencialidades. Entonces, la intención de esta mañana no es que yo comparta postulados teóricos. La intención de esta mañana es ganar conciencia sobre las potencialidades que habitan en nosotros y reconocer esos espacios de aprendizaje que aún tengo para fortalecer mi capacidad de autoliderazgo. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a implicar que continuemos conversando entre pares, que hagamos un trabajo personal y que luego finalmente, digamos, nos llevemos a casa un plan de acción personal. Muy sencillo, muy práctico, que luego ustedes pueden aplicar en cualquier ámbito de la vida. ¿Sí? Bien. Entonces. ¿Puedes ayudar, por favor? Si es, digamos, cuando pensamos en que cuento con potencialidades internas y que cuento también con obstáculos internos que quizás aún no he descubierto, me estoy provocando una autoinvitación a entrar en un espacio de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que hemos aprendido algo? Exacto. Cuando lo sabemos manejar y de alguna forma ya lo hacemos de manera automática. ¿Cierto? ¿Han aprendido alguna vez a manejar bicicleta? O a carro, o triciclo, o moto. ¿Cómo fue el inicio? Era como que... ¿No? Nos descubríamos torpes, quizás. Nos descubríamos con falta de balance. Nos descubríamos al inicio. ¿Cómo nos descubríamos? Sin equilibrio. Nos descubríamos sin éxito. Hasta que decidimos practicar y practicar y practicar varias veces y conseguir la efectividad en el manejo de bicicleta. ¿Sí? Ese proceso lo hicimos saliendo de nuestra zona de confort. ¿Han escuchado la palabra zona de confort? ¿Sí? La zona de confort no es otra cosa que estar... Es nuestro espacio cómodo. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer ahorita un pequeño experimento como para ir tomando conciencia más de qué es zona de confort y qué significa aprender. ¿Sí? Para entrar en ese espacio de aprendizaje con conciencia de decisión. ¿Ya? Entonces, a ver. Les voy a pedir que crucen los brazos como usualmente lo saben hacer. Crucen los brazos. Como usualmente lo saben hacer. ¿Ok? Y tomen conciencia. Es como... Miren ahí un ratito. Observen el cuerpo. Observen cómo se van sintiendo. Y ahora suelten esa postura y crucen los brazos de forma diferente. Quiere decir que si usualmente ponen el brazo derecho hacia arriba, esta vez pónganlo hacia abajo. Y tomen conciencia de qué pasa allí. Es una sensación nueva. Y al hacerlo nuevo, ¿es cómodo o incómodo? Incómodo. Eso. Existe resistencia. Existe una resistencia natural en el cuerpo. Existe una resistencia natural internamente. Y existe una resistencia mental. La resistencia mental es... Oye, yo así no cruzo los brazos. O así no se hacen las cosas. Las cosas se hacen así. Los brazos se cruzan así. No se cruzan así. Es el ámbito de la resistencia. Existe resistencia física. Existe resistencia emocional. Y existe resistencia mental. La resistencia física, ¿en qué estaría? En la incomodidad que siente el cuerpo. En el cambio de la rutina. En el cambio del hábito. En el cambio del comportamiento. ¿En qué existe la resistencia? ¿En cómo nos damos cuenta que hay una resistencia emocional? ¿Con qué emocionalidad nos encontramos? El rechazo. Y con el miedo. O con la molestia. Esa protección que sentimos en la zona de confort, digamos. Haciendo este ejercicio de cruzar los brazos. Es, digamos. Es la rutina de los hábitos que nos hacen permanecer en mi espacio seguro. Y mi sensación es que aquí estoy bien, estoy cuidado, estoy seguro. Aquí nada me va a pasar. Cuando cambiamos, digamos, experimentando en el cruce de brazos, aparece la emocionalidad que me va dando cuenta de que, oye, esto ya no es tan seguro. No me agrada, me disgusta. Y en algunas ocasiones aparece el miedo. Por eso es que cuando nos compartían el asumir riesgos, el asumir riesgos es una, digamos, una capacidad del autoliderazgo que nos permite manejar con inteligencia el miedo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la resistencia mental cuando salimos de nuestra zona de confort? O cuando alguien nos dice, hey, ya, es momento de. ¿Qué pensamiento pasa por nuestra mente? La incertidumbre. El no saber. ¿Sí? Porque estamos acostumbrados en habitar en espacios en donde podemos planificarlo todo. Podemos asegurarlo todo. ¿Sí? Te escucho. Exacto. Ajá. El tema de creencias está dentro de la resistencia mental. Son esos pensamientos que te pueden impulsar hacia un objetivo. O te pueden limitar, te puede obstaculizar, digamos, tú caminar a ese objetivo. Por más claro que tú lo tengas. Tú puedes tener claridad en aquello que quieres. Y comienzas a andar. Comienzas a salir de tu zona de confort y comienzas a ir hacia eso. Pero conforme vas avanzando, comienzan a aparecer algunos, digamos, episodios como que de saboteo personal. Y ese saboteo personal se alimenta por sensaciones físicas, sensaciones emocionales y se alimenta por pensamientos o creencias. Entonces, en espacio de autoliderazgo para ir hacia donde yo quiero crecer y mostrar lo que soy y lo que hago. Y yo le agregaría y lo que tengo. Necesito estar consciente de esos tres niveles. Físico, emocional y mental. Y descubrir cuáles son mis resistencias. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos avanzando? Ok. Entonces. La zona de confort es la zona segura. Es mi zona cómoda. Es aquello que hago habitualmente. ¿Sí? Entonces, me gustaría que en este momento pudieran conversar con la persona que tienen al lado de cuáles son esos hábitos que tienen en el día a día que son parte de su zona de confort para tomar conciencia. Es lo que hago ya de manera automática dentro del ámbito de mi negocio. ¿Sí? De mi proyecto de emprendimiento. ¿Qué es lo que hago ya todos los días? Todos los días, por decir, voy a poner un ejemplo. Todos los días es usual que yo converse con, no sé, con personas en Bolivia. Y entonces ya para mí es normal. O es usual que antes de empezar mi rutina haga deporte. Entonces, vayamos tomando conciencia de esos hábitos que ustedes tienen que forman parte de su zona de confort. Entonces, con la persona que tenemos al lado. Cinco minutos para compartir. Gracias. 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 Hasta donde hayamos llegado en la conversación. Y aquí viene una pregunta. Conforme ustedes fueron compartiendo, conversando acerca de su zona de confort, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Qué comenzaron a descubrir de ustedes mismos? Y quizás del otro que pudo aprender. Salir de esa zona de confort implica un esfuerzo. Implica trabajo personal. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más fueron descubriendo? ¿Se evita y Anet también? ¿Sí? Ah, ya. Muchas gracias. Justamente, Emi me comentaba referente a los motivos de iniciar un nuevo día con lo que son talleres también. En capacitarse, mejora continua. Y es algo que creo que me identifico con ella. Me gusta a mí. Por eso mismo también estoy acá, señorita Yanet. Yo he tenido la oportunidad de asistir a uno de esos talleres en la Cámara de Comercio de Lima el año pasado. Y eso es algo que a mí también me motiva. Un feedback constante, una retroalimentación, tanto de los señores capacitadores como de los compañeros. De esta manera lo podemos aplicar en nuestra vida personal, profesional y en nuestros emprendimientos. Considero que es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Salir de la zona de confort es una invitación también a escuchar esa retroalimentación o feedback. Que la puedo descubrir yo solo cuando, digamos, me atrevo a realizar estos test de autoconocimiento, test para medir competencias. O, digamos, esa información que puedo recuperar de las personas que trabajan conmigo, que están a mi alrededor. En la medida que me puedan compartir, me puedan mostrar cómo estoy siendo, qué es lo que yo estoy proyectando. No para resistirme, sino para descubrir qué espacios de aprendizaje existen para mí. ¿Qué más fueron descubriendo? ¿De qué se fueron dando cuenta? Para mí es como entendemos el cambio. Esto es cambiar. Y para cambiar hay que ser muy fuerte. Por datos que por ahí he leído, dicen que solamente el 80, el 80 no va y el 20 va. El 20% de la humanidad es capaz de poder enfrentar el cambio y pasar esa pared, pasar esa barrera. El 80% no lo ha hecho nunca. A ese 20% me pudo llegar hoy día a tener un celular en la mano, a poder tener una teleconferencia en la mano. Que es algo extraordinario. Hace 20 años mi generación tuvo la suerte de ver el cassette, de ver el télex. Muchos de ustedes seguro no han escuchado ni siquiera la palabra télex. Yo he manejado el télex. Hoy en día la teleconferencia esa está en la mano. En este momento puedo hacer una teleconferencia a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es como podemos lograrlo cada uno de nosotros. Y ese tema de cambio es muy duro. Para mí es muy duro si uno quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el error y las fallas lo han estigmatizado. O sea, no, no puedes hacer eso. Imposible, vas a perder. Y entonces nos crea un temor del tamaño de un edificio de 200 pisos y nadie va a pasarlo. O sea, si rompemos eso, bienvenido el cambio. Gracias Manuel. Entonces, digamos, voy a tomar lo que dice Manuel. ¿Sí? Gracias. Tomar e incorporar esta palabrita, autoliderazgo para nuestra vida, es una decisión de ser valientes. Nada más. O sea, suena bonito en palabras, ¿cierto? Pero implica bastante esfuerzo, implica bastante trabajo, implica mirarme al espejo. ¿Sí? Y comenzar a trabajar sobre estos pensamientos, sobre estas creencias con respecto a qué cosa es el error para mí. ¿Qué cosa es el fracaso para mí? ¿Qué cosa, qué es el éxito para mí? ¿Qué es la felicidad para mí? El ámbito del sentir, del pensar y del hacer, todo el tiempo se está movilizando. Como dice Manuel, en nuestra zona de confort, digamos y tomando lo que hemos ido compartiendo, en nuestra zona de confort estamos seguros. Nos sentimos protegidos. Pero cuando, digamos, nos enfrentamos a alguna situación que no sabemos cómo resolverla, lo primero que va a saltar son estos pensamientos de no te puedes equivocar. Miedo, claro. Todo lo que tiene que ver con miedo al cambio. No te puedes equivocar. Ya estás muy mayor para hacer ese tremendo cambio. Cómo se te ocurre hacerlo a estas alturas de tu vida. Y comienzan a saltar una serie de pensamientos o de creencias que quizás las hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. En el barrio, con los amigos, con la familia, en el colegio, con la sociedad. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, te vas a caer. Ahora, no se trata de mirar hacia atrás y decir, ah, pues que yo soy así porque mi papá... No, no, en un espacio de autoliderazgo, vamos al pasado solo para recuperar información. Punto. Y decidimos hacia dónde voy desde el presente. Y desde el presente comienzo a realizar una serie de acciones que me van a, digamos, ayudar a construir un futuro. Ahora, pasado, presente y futuro son simplemente constructos de la mente. El pasado tiene, digamos, validez, tiene vida porque lo recordamos en el presente. Si no lo recordamos, si existen eventos que no recordamos en nuestra vida, ¿existen? Ya no existen porque no están. Entonces, cada vez que nosotros queramos ir hacia un objetivo y quizás ese objetivo tiene relación con alguna experiencia pasada, solamente vamos al pasado para recuperar información. Recuperar información que sea valiosa para mí como aprendiz. Y en el presente me dispongo con voluntad, tomo decisión con responsabilidad y autonomía para comenzar a ejecutar una serie de acciones que me den, digamos, que me ayuden a construir el presente y futuro. Pero bueno, pero es como que, si a ustedes les preguntaran alguna vez en alguna conversación de que me pareció muy interesante, con una persona, digamos, a la que yo estaba acompañando y le preguntaba, ¿cómo te ves de aquí a tres años? Y su respuesta me pareció muy interesante. Me dijo, yo no me, digamos, esa pregunta no me ayuda porque es, ¿cómo va a ser posible que yo te pueda decir qué va a pasar conmigo en tres años? Yo he decidido vivir el presente. Entonces, cuando yo escuché esa respuesta, dije, sí, es cierto. Y le cambié la pregunta. Entonces, le digo, quizás te ayude a visualizarte contestando esta pregunta. ¿Qué estás haciendo en el presente que de alguna forma te proyecte el futuro? Y cambió. Ah, eso sí te puedo responder. En el presente estoy haciendo esto, 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 esto. ¿Sí? Entonces, salir de mi zona de confort es decirle sí al cambio. Decirle sí al cambio. ¿Sí? ¿Es una decisión valiente? Sí. ¿Es una decisión que va a implicar trabajo? Sí. ¿Es una decisión que va, digamos, que me va a mostrar situaciones en las que requiero aprender? Sí. ¿Es una situación en la que me va a mostrar que existen comportamientos que necesito asumir? Sí. Y solamente es posible salir de la zona de confort cuando me doy cuenta que hay algo que ya no es útil para mí. Hay algo que ya no me está sirviendo. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar, digamos, a trabajar ahora. Vamos a comenzar a mirarnos. En algunas competencias o en algunas habilidades que hacen de forma más concreta este término de autoliderazgo. ¿Sí? Entonces, ustedes han recibido una hojita de trabajo en el folder. Esto va a funcionar como si fuera un mapa. ¿Ya? Una rueda. Y nos va, digamos, a graficar cómo es que estamos, cómo es que estamos siendo, cómo está nuestra fuente de poder personal en este momento. ¿Ya? Lo que yo he hecho es seleccionar algunos comportamientos efectivos, digamos, que están propuestos por Peter Senge. Él escribió un libro acerca de personas altamente efectivas. Y se les recomiendo. Si tienen la oportunidad de leerlo, revisen. ¿Ya? Y el PAU, digamos, dentro de lo que él propone, especifica una serie de comportamientos que están alineados con esta capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En la autoridad uno es otra cosa que esta capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, tenemos ocho comportamientos. Orientación al logro, autoconfianza, confianza en el entorno, regulación emocional, automotivación, resiliencia, que vendría a ser nuestra actitud frente al fracaso. Flexibilidad y capacidad de adaptación y bienestar físico. ¿Sí? Son ocho. Quizás ustedes descubran que producto de su experiencia o de lo que ustedes conocen, de lo que leen, quisieran cambiar alguno de estos comportamientos. Es válido. Este es simplemente una herramienta. Ustedes la pueden utilizar tantas veces como la consideren necesario, cambiando los comportamientos que ustedes consideren necesarios y que los van a ayudar. Entonces, esto es simplemente una herramienta. Una forma de trabajo. ¿Ya? La intención es que cada uno pueda, digamos, autoevaluarse cómo está siendo en función de cada uno de estos comportamientos. ¿Ya? Entonces, tenemos como una escala del uno al cinco. ¿Sí? El número uno es como que esa habilidad la tengo muy poco desarrollada. Y la escala 5, la escala 5, el círculo 5, es como que ya la tengo totalmente desarrollada. Para mí esto funciona en automático, en mi zona de confort. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo, orientación al logro. Yo considero que estoy en un nivel 3. Marco el círculo de nivel 3. Y así vamos a ir autoevaluando cómo nos descubrimos en cada uno de estos comportamientos. ¿Ok? Ahora, cuando estamos en proceso de reflexión, lo que vamos a hacer es buscar comportamientos. que validen, para la redundancia, el valor que yo le voy a dar a la habilidad. ¿Ok? Si yo pienso que puede ser un 3. ¿Ok? ¿Qué comportamientos me hacen pensar que estoy en nivel 3? Y voy tomando conciencia de eso. Si yo digo, no, es que yo estoy en nivel 1. ¿Qué comportamientos o qué conductas me hace pensar que yo estoy en nivel 1? ¿De acuerdo? Entonces, es un tiempo de trabajo personal. Vamos a tener 10 minutos. Pero vayan haciendo este ejercicio de revisión personal. ¿Ya? Y una vez que han hecho la auto-evaluación, han marcado dónde se encuentran, unan esos puntos. De tal forma de que tengan como que una visión de cómo está su rueda. Por ejemplo, yo he marcado aquí 2, aquí 4, aquí 2, aquí 1. Por decirle, 5, 4. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es unir esta rueda. Una en la rueda y sombréenla. Como para tener una imagen visual más gráfica de cómo estoy siendo. Fíjense qué interesante esto. Estoy siendo hasta este momento. No soy así. Porque puedo cambiar. ¿Ya? ¿Lograron sombrearla? Ya. Ese es como un mapa. Es como un mapa personal. ¿Sí? Ustedes tienen, en este momento, toda la libertad de trabajar sobre su propio mapa. Tienen toda la autonomía de trabajar sobre su propio mapa. Lo único que ustedes van a poner a prueba a partir de este momento es su voluntad. No existe una autoridad externa que te diga qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y para qué lo tienes que hacer. No existe. Esa autoridad está dentro de ti. Es más, ¿ustedes van a tener que darle cuenta a alguien de este ejercicio? No. Nadie les va a hacer seguimiento. Nadie les va a decir qué hiciste para mejorar. No. Está en tu ámbito personal. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran trabajar con este mapa personal, se están probando a sí mismos que pueden hacerlo. Se están probando a sí mismos que habitan en libertad. Este ejercicio simplemente es un medio para que ustedes hagan lo que creen que es bueno para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene su mapa. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tomarnos un minuto y vamos a observar el mapa. Y me voy a preguntar, ¿qué me está diciendo este mapa? A mí. ¿Qué información valiosa me está dando este mapa? Por ejemplo, ¿en qué áreas debo trabajar? ¿Qué otro tipo de información me está dando? Por ejemplo, me gusta buscar más información. Ajá. Para formar las ideas de las cosas que van a buscar a mí. École. Bien. Requiero buscar información sobre este punto para investigarlo. Bien. ¿Qué información me está dando? Eso, bien. También tiene que ver con cómo me estoy valorando. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra información me está dando esta mapa? Que quizás existen cosas que no sé. No sé qué significa, no sé cómo se hace, no sé cómo lo consigo. El afrontar espacios de no saber con humildad nos hace líderes de nosotros mismos. Cuando yo digo no sé, ¿qué declaro? Declaro desconocimiento. Ok. Declaro humildad, declaro estar abierto al aprendizaje, declaro desconocimiento. Y allí juega mucho la carga emocional que nosotros le damos a esa interpretación. Si yo le doy una carga emocional de, no sé, pucha qué burro que soy, cómo se me ocurre a mí no saber. Lo que estoy haciendo es autosabotearme el latigazo. Castigarme porque no sé. Y ese es un patrón aprendido. Pero si yo digo no sé y es una oportunidad para aprender, abro posibilidades. ¿Sienten la diferencia? Entre uno sé con una emocionalidad de miedo o una emocionalidad castigadora. Ahora, eso me cierra posibilidad. Eso es. Ok. Escuchen y sientan. Eso es. Está en un espacio emocional. ¿De cerrar o de abrir posibilidad? ¿Qué tengo que hacer para llegar a un 5? Abro posibilidad. Entonces, voy al pasado para decir, ok, ¿qué comportamientos validan que yo estoy en un 3? Eso está en el pasado. Observo el pasado y digo, ah, ya, aquí me pasó esto. Aquí no sabía cómo hacer esto. Ok. Agradezco. Porque de alguna forma eso que me pasó me constituye. Agradezco, lo honro, digo, ok, muchas gracias. A partir de ahora voy a hacer algo diferente. Perfecto, tan lindo. ¿Qué es importante? A ver, esto para mí, anclar esto es clave. A ver, ¿qué es importante? Es importante porque usted está dándose cuenta exactamente hasta dónde ha llegado el fracaso que ha tenido en el pasado y que eso ya no va a volver a ocurrir porque está usted en el presente y es una nueva vivencia y lo del pasado ya está muerto. Entonces, tiene usted que de todas maneras acomode el lugar o se tiene que mejorar porque si no sería otro fracaso más y usted se hundiría. El pasado solamente habita en mi recuerdo. Punto. Y más poderoso que el yo soy es yo estoy siendo. A ver, sientan esta diferencia entre yo soy, díganla, a ver, repitan, yo soy. Yo soy. Yo soy. Ok. Y ahora, yo estoy siendo. Yo estoy siendo. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre uno y uno? Porque podemos tener muchas ideas pero si no hacemos, no lo plasmamos, no actuamos. ¿En cuál de las dos frases está la acción? En el estoy siendo. ¿Sí? En el estoy siendo esa acción está viva. Estoy siendo. En este momento. ¿Qué encierra el yo soy? Eso. Asumo y es como que yo soy. Es como yo soy. Asumo. Es como una pequeña trampa. Es una pequeña trampa. ¿Sí? Yo soy me enraiza en mis valores, en mis principios de vida, en mi forma de vivir, en mi filosofía. En aquello en aquello que yo tengo fe, en aquello que yo creo. Me enraiza, me fortalece, me planta. ¿Ok? Cuando no tenemos conciencia del poder del yo soy, me ponen en un estado de rigidez. ¿Sí? Eso. Eso. Eso es lo que cuando los niños se van a cuidar, son los que van a cuidar, son los que van a cuidar, cuando van a cuidar, son los que van a cuidar, son los que van a cuidar. Es el inconsciente y se van a cuidar al ámbito, a la persona que van a cuidar. Pero cuando tú vas a ir otro paso, a ver quién eres realmente y para qué es el yo siendo. ¿Ok? Pero igualito, tú yo soy, funciona. Sí, funciona. Ok, porque ya mueves lo que realmente has aprendido, es decir, lo que te ha quedado de ese hábito, de esa costumbre y tu creencia y lo utilizas para ese impulso futuro. Exacto. Como todo en la vida. Como todo en la vida. El doctor siempre debe estar dentro de uno para cambiar, porque uno tiene que cambiar, porque no puedes quedarte ahí en el mismo estamento, jamás. Ahora, esa es una perspectiva de la vida que tienes tú en este momento. Pero cuando vamos afuera, no todos pensamos así. Claro, claro. Ok. Entonces, allí habita nuestra flexibilidad y capacidad de adaptación. Claro. Si yo, fíjense, qué curioso, porque comenzamos a entrar en una discusión que tiene mucho poder en términos de autoliderazgo, pero inconscientemente nos arrastramos por una sola forma de pensar. ¿Es que es correcto solamente yo soy? No, solamente es correcto el yo estoy siendo. Janet, disculpe que te interrumpa. Por ejemplo, nosotros estamos en el negocio de exportaciones. Vamos a hablar claro. Ok. Yo, por ejemplo, yo tengo muchas partes negativas y unas cuantas partes positivas. Yo con esa mentalidad no puedo enfrentar a un cliente del exterior que tiene una mentalidad muchísimo más desarrollada que la mía. Hay que decirlo, sobre todo, si viene de un país desarrollado. Y entonces me va a hacer una serie de preguntas que van a encontrar todas las partes difíciles que yo tengo. Entonces decir, ¿sabes qué? Mejor, ¿no tienes ahí otra persona para poder hablar? No, pues. Ok, vamos a hacer una serie. O si no, el negocio no se concreta y se concreta con la competencia. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que ir recontra preparado. Porque lo que tú decías acá, por ejemplo, en este círculo, el bienestar físico puede hacer que no esté bien yo físicamente, porque puede hacer que sea una persona en un ambiente hostil, pero tengo que adaptarme. Esa es cuestión de adaptación. Y también hay acá una serie de cosas, confianza en el entorno. No puedo tener confianza en el entorno porque no sé esa persona cómo va a reaccionar. Es la primera vez que estoy intentando a conversar, a tener relaciones con esa persona. Entonces, yo mismo, en realidad, estoy en un momento de aprendizaje, pero tengo que optimizarme a mí misma. Porque si no lo hago, entonces yo no voy a hacer negocio y entonces soy un fracaso. Ok. Una pregunta sencillita. ¿Cómo te llamas? Lucy. 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 ¿Eres capaz de aprender? Por supuesto. Siempre hasta mi muerte. Entonces, yo aprendo. Repite conmigo. Yo aprendo. Yo soy capaz de aprender. Yo estoy en fase de aprender. Siempre, siempre, siempre. Entonces, fíjense. El yo soy me ayuda para anclarme y obtener fortaleza. Yo aprendo. Claro. Yo aprendo. Yo soy capaz de aprender. Me ancla. Espérame, espérame. Para hacer las... Para que... Vamos viendo esta sutil diferencia. ¿Sí? Cuando ella dice, yo me adapto, me tengo que... Me adapto porque ahora no sé cómo manejar en el entorno, mi estado físico. Me tengo... ¿Utilizaste una palabra? Me tengo que... Sí, pero le puso algo como eficiencia. Tengo que utilizar... Estoy en fase de aprender. Eso es, yo estoy siendo. Es la acción en sí misma. ¿Sienten la diferencia? Ok. Entonces, el yo soy para anclarnos y ganar este espacio de autoconfianza, de seguridad en mí mismo. El confort. El confort es saludable. Recuerden esto. El confort me va a dar a mi seguridad. No se trata de, sale tu zona de confort, sale tu zona de confort. No, oye, un momentito. Pero aquí yo... O sea, me ha costado estar acá. Entonces, yo decido de manera consciente si deseo salir o no deseo salir en función del beneficio que le encuentro. Eso es inevitable porque si no sale de la zona de confort, entonces no va a poder dar el siguiente paso. Tiene que salir de la zona de confort. O sea, que ser, como se dice, una nueva persona y seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Porque uno del entorno, inclusive de la persona que uno va a conocer, uno está ahí aprendiendo y aprendiendo muchísimo. Entonces, esto del autoliderazgo, bueno, es prácticamente descubrirse a sí mismo muchas cosas limitantes que uno quiere viajar en el pasado. Y ir por lo nuevo. Porque uno va a aprender muchísimas cosas nuevas. Siempre, siempre. Fíjense, nuestras células en este momento están cambiando. Nuestra biología cambia todo el tiempo. ¿Pero solamente para decirle algo a la señora? Sí, sí. ¿Para seguir avanzando? A ver, cuéntanos. ¿Ahí? Ya. Yo me gustaría contarte una pequeña experiencia mía. Yo he trabajado hasta hace 10 años acá en Banca y Finanzas. Tenía un empleo tranquilo. No tenía mucha plata, pero estaba más o menos tranquila. Había llegado ahí con mucho esfuerzo. Y mi hija vive en Alemania y se me ocurre irme a Alemania. Y con gente totalmente diferente, un idioma diferente. Yo llegué, había ido de vacaciones y dije, no, esto a mí no me va a vencer. Porque, y todo el mundo me decía, oye, pero ya tienes cerca de 50 años, estás loca, todo lo que has logrado, ¿cómo vas a dejar? Y lo hice. Y sí aprendes. Y los alemanes, o la gente europea, es personas que te ayudan. O sea, no te ayudan dándote cosas, pero si ven que tú tienes la necesidad de aprender el idioma, las ganas de vas a poner el idioma. Porque yo era como una niña, a mí me gusta hablar un montón. ¿Te imaginas tener a mi hija al costado para poder entender a la otra persona o decirle, oye, ¿cómo digo? Quiero ir a los servicios. Entonces, ese momento para mí fue crucial. Dije, esto a mí no me vence. Y no es que yo me apoye en ella, sino dije, yo quiero mis cosas solas. Y de la comodidad que tenía acá, llegué a tener cosas mucho más pequeñas, pero al final me hizo crecer. Me hizo crecer. Entonces, eso es lo que quería decirte. Sí se puede, sí se puede. Y solamente ponle bastante empeño. Y si la gente te dice, o los comentarios, tampoco hay que hacerles caso, porque son tus ganas de hacer. Además, es tu vida. Es lo que tú quieres lograr. Fíjense lo importante. Son tus ganas de ser. No te están diciendo lo que tienes que hacer. Es cómo quieres ser. ¿Sí? Entonces, autoliderar es como que más adentro, mirar más adentro, más adentro. Y este tema nos puede dar para conversar horas de horas, pero necesitamos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Ya, ok. Sí, sí, sí. Muy bonitas experiencias, excelentes de todos. Una acotación muy rápida, Yanet. Muchas gracias. Siempre he escuchado hablar de la zona de confort. La zona de confort. Y tú acabas de decir que no hay que salirse de la zona de confort. Sin embargo... A ver, voy a hacer un ajuste allí. ¿Qué es considerado? ¿Salirse realmente de la zona de confort? ¿O tú quedarte bien cómodo, por decir así? En tu zona de confort donde tú estás a gusto, estás seguro y te sientes bien. Ajá. Por favor, si nos puedes indicar. Sí. Muchas gracias. A ver, a ver. Y es bien interesante esta pregunta. Me gusta. Para mí, es una perspectiva personal, ¿de acuerdo? Salir de la zona de confort es una decisión. Y en esa decisión yo elijo qué deseo conservar y qué deseo transformar. Es como una cuenta bancaria. La zona de confort es como la cuenta bancaria. Aportas, aportas, aportas. Hasta que tienes tu chanchito. ¿O no? Entonces, luego llega y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Tú puedes decidir sacarlo todo y ponerlo en otro lugar. Darlo de otra forma. O de ese todo, decir, el 50% lo conservo porque me es útil, me sigue brindando beneficio y el 50% lo transformo. Le doy vuelta y lo invierto en otra cosa. ¿Sí? Siempre va a ser una decisión personal en la que tú decides qué deseas conservar y qué deseas transformar o cambiar. Es una perspectiva personal. Se las regalo. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía o con otros ponentes otra perspectiva. Es válida también. Es como que tú eliges. Tú eliges qué tomas para ti que te sirve. Y ahí es donde radica tu poder. Cuando Manuel decía claridad en el objetivo, necesito tener claro hacia dónde voy. ¿Para qué lo quiero? Definida la meta, el objetivo. ¿Qué beneficio le encuentro? ¿Y cuál es el costo que me toca pagar? Y lo asumo con conciencia. Todo proceso de cambio implica una ganancia y un costo. Siempre. Entonces, cuando comenzamos a mirar estas zonas, estos procesos de aprendizaje, es tomar conciencia para evitar la libertad y la autonomía. Ok, vamos a seguir. Entonces, ya tienen, digamos, un mapa con toda la información que les tienen. Entonces, había cuatro preguntas que ya más o menos la hemos ido resolviendo, que son la parte que está abajo de la ficha. Entonces, fíjense. En procesos de coaching, lo que hacemos es ir de una zona A a una zona B. La zona A es este mapa, es donde estoy. Lo que me está ocurriendo. Tomo contacto con mi realidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Ya lo tengo ahí graficado. El paso dos es, me propongo una meta. Lo que acabamos de estar conversando. ¿Para qué? ¿Hacia dónde quiero llevar esto que veo? Y entonces es momento de decidir qué es lo que deseo lograr. Mejorar. Y entonces regresan a su mapa y señalen cuál es el comportamiento que van a comenzar a practicar con conciencia. De esos ocho, ¿cuál es el comportamiento? Elijan uno. ¿Sí? Para hacerlo más concreto. ¿Ya lo tienen? Tercer paso. Voy a analizar diferentes opciones. Y es, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Sí? Para lograr esta meta, ¿qué puedo hacer? Puede ser una idea, ok, quizás necesites buscar información. Ok, necesito buscar información. Necesito conversar con alguna persona que haya tenido esta experiencia y que me cuente una especie de mentoring. O necesito acudir a más espacios en donde tenga contacto con personas que sepan hacer esto. Necesito, o quizás me pueden ayudar las videoconferencias, buscar material en YouTube, alguna lectura. Es comenzar a pensar en las posibles, fíjense, esto es importantísimo. Esa dificultad, entre comillas, que estás encontrando en este momento para ti y que puedes definir o catalogar como problema, lo que está haciendo en realidad es encerrar las soluciones. Yo puedo decir, mi orientación al logro está en nivel uno. Pucha, qué problema para mí. Una mirada más profunda es comenzar a analizar y decir, ¿qué posibles soluciones encierra este problema? De tal forma que le bajo la carga emocional y me conecto con la capacidad de acción. Es un cambio en el chip. Y finalmente, el número cuatro es, voy a ponerme en acción. Decido actuar, voluntad, ¿qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Estas preguntas las vamos a pasar a un plan de acción. Que es la ficha que ustedes, digamos, en la parte de atrás, ustedes tienen un esquema. En la web, ustedes pueden encontrar muchas formas de, digamos, modelos de esplandeación personal. Siento, pienso, que este es bastante sencillo y que lo podemos usar, digamos, en cualquier ámbito de la vida. Sí. El punto cuatro es decidir, es ponerme en acción. El ponerme en acción es la parte de ejecución. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? La serie de acciones. Es la parte más concreta. Lo pongo en un ejemplo. Quiero un fondo de 50 mil dólares. ¿Qué tienes que hacer para lograr ese fondo de 50 mil dólares? Dime una acción. Ahorrar. ¿Cuándo empiezo a ahorrar? ¿En dónde empiezo a ahorrar? ¿Sí? Es la parte más concreta. Buscar inversores, por ejemplo. Son acciones más concretas. Están en el hacer. ¿Sí? Bien. Entonces. El primer recuadro dice meta personal. Es momento de escribir su propio objetivo. Cada uno de ustedes, en relación al mapa y a ese comportamiento que han elegido, transfórmelo en meta personal. ¿Cuál sería un objetivo para ti? Cada uno de ustedes conoce su propia realidad y sabe en qué necesita trabajar. Y escríbanlo. Vamos a ir recuadro por recuadro, ¿sí? Porque me interesa que todos salgamos de esta sesión con este mapa completo. ¿Tienen su meta personal? ¿Le escribieron? Ok. Listo. Ahora. Para hacer más poderoso ese objetivo. Y incorporarlo y llevarlo a la conciencia. Yo le tengo que encontrar un para qué. Si no, sigue siendo algo que está escrito en un papel. Tenemos que añadirle el valor emocional. Y ese valor emocional está, digamos, se sustenta en el beneficio que yo le encuentro a ese objetivo. Si yo lograra eso, ¿qué consigo? Y escriban. En la parte donde dice beneficio. Si yo lograra este objetivo, ¿qué consigo? Que es más valioso que el objetivo en sí mismo. Eso. El éxito personal. Exacto. Eso. El éxito personal alimenta tu voluntad. Alimenta tu automotivación. ¿De acuerdo? ¿Tienen el beneficio? Ok. Por favor, regresemos la atención un ratito aquí. Esto es importantísimo. ¿Sí? Entonces, fíjense. En el camino, el objetivo, tu objetivo puede cambiar. Lo que se va a sostener a lo largo del tiempo, va a ser el beneficio que le encuentras. El beneficio personal. Lo que tú estás declarando como éxito personal. ¿Sí? ¿Sí? Autorrealización, que es el nivel más alto en la escala de Maslow. Autorrealización. Y puedes ponerlo en términos de felicidad, puedes ponerlo en términos de tranquilidad, no sé, de plenitud. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Hasta allí. ¿Va teniendo sentido el ejercicio? ¿Van descubriendo? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, pónganle ahí como que subrayen. Es como que en este momento es como que ponerle más color al beneficio. Subrayenlo. Si hay una palabra de ese beneficio que ustedes los, digamos, los alimenta, señálenla. ¿Sí? El objetivo puede cambiar. Lo que se mantiene es el beneficio personal en términos de éxito. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, vamos a ir al siguiente recuadro. ¿Ya? En el camino hacia el logro de ese objetivo, de esa meta personal, yo en este momento tengo conciencia de que sí, pues existen algunos obstáculos internos que me pueden limitar. Entonces, comienza a pensar es, ok, frente a este objetivo, desde donde me conozco, desde donde me reconozco, ¿cuáles son los posibles obstáculos que pueden aparecer? ¿Cómo lo pondrías como forma de obstáculo? Falta de, falta de información. Ok. Entonces, le puedo poner falta de información como posible obstáculo, pero como voy a pensar en qué solución encierra ese problema, le pongo la solución al costado. leer, qué sé yo, asistir a una charla. ¿Ya? Entonces, listen dos o tres obstáculos y conforme identifican un obstáculo, piensen, ¿qué solución encierra este obstáculo? Y la anotan. ¿Listo? Ok. Ahora, esta parte es de entrenamiento de nuestra mente. Estoy tomando contacto, estoy tomando contacto de manera consciente, reconociendo los posibles obstáculos. Ya los tengo allí. Si me quedo parado en los obstáculos, ¿qué va a pasar con mi objetivo? No vas a avanzar. Entonces, ¿hacia dónde vas a dirigir tu atención? Es decirle a tu mente hacia dónde tiene que ir. Señale, recuadro de soluciones, hazlo visible. Remárcalo allí. Es como entrenar a nuestra mente. Entrenar nuestra atención. ¿Hacia dónde va? ¿Lo tienes? Ok. Entonces, ahora, sí. Ajá. Una solución. Sí. Sí. Por cada obstáculo, una solución. ¿Ya? Puedes encontrar que algunos obstáculos se amarran. Se relacionan. No importa. Escribe la solución y vuelves a escribir la misma solución. Es entrenar a tu mente. Es una forma diferente de pensar. ¿Ya? Focalizar tu atención. Bien. Y entonces, ahora, sí. Como ya tenemos claridad, es como que vamos limpiando la cancha y decir, ok, ya, listo. Estos son los obstáculos. Los saco. Tengo soluciones. Voy a centrar mi atención en actividades. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Para lograr ese objetivo. Y listo en una actividad. Por ejercicio, porque ya están detrás mío. Una actividad. Una actividad es una acción concreta. ¿Ya? Listo. ¿Tienen una actividad y le han puesto fecha? Ok. Y aquí viene la parte de declaración. ¿Lo van a hacer? Fíjense, es como que, ah, 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 ah. Si todavía te descubres en eso de que no, es porque esa actividad no está siendo tan consciente. Estás poniendo algo por poner. Pon una actividad que realmente te comprometas a hacerlo. Que sea alcanzable. ¿Ya? Cuando nos acercamos al éxito personal, hacer un check en pequeños logros alimenta la voluntad. Es como el equipo de fútbol, igualito. Un gol, ya vas sintiendo que la haces. Dos goles, ahí voy. Tres, ya. Cosa seria. ¿Ya? Ok. Muchísimas gracias. Hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias por la mañana y deseo de todo corazón que su plan los ayude. Gracias.